¡Hola compañeros y bienvenidos a una clase más de yoga! Hoy nuestra clase está dedicada al despertar matutino y este despertar matutino lo vamos a hacer sobre una silla o con la silla. Así que busca una silla en casa que sea cómoda y segura. Yo he escogido trabajar con esta. Una vez que la tengas, vamos primero a cuidar nuestra postura sobre la silla. La higiene postural, la consciencia sobre la postura de nuestro cuerpo es fundamental para poder equilibrarlo y que ese equilibrio físico se transmita a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que vamos a apoyar la planta de los pies en el suelo. No me vale que crucemos las piernas ni aquí ni aquí. Plantas de los pies en el suelo, separadas las piernas al ancho de nuestro cuerpo. Flexión de piernas a 90 grados a rodillas. Ahora, buscamos el apoyo de nuestra pelvis sobre la silla en la parte de abajo que se llaman espiones. Nos podemos quitar los glúteos un poquito hacia atrás, esa carne, para poder notar este punto, este hueso y nos movemos de lado a lado para poder sentirlo. Después separamos la espalda del respaldo para mantener las curvas de la columna y trabajar también con nuestro centro. Dejamos apoyadas las manos sobre los muslos, relajamos los hombros, hacemos un par de círculos grandes hacia atrás y se asientan hacia abajo. Estiramos nuestro cuello, estiramos nuestra coronilla como si tuviésemos aquí un hilo que saliese hacia el techo, manteniendo esta postura todo el tiempo que seas consciente. Una postura que dé espacio a tus vértebras, una postura que transmita seguridad, elegancia y fortaleza hacia afuera y hacia adentro. Puedes cerrar los ojos y trabajar con tu escucha y oído. Si no es posible, no pasa nada. Mantén los ojos abiertos y nos vamos a concentrar en la respiración para ver qué tal está ahora mismo. Toma consciencia simplemente de dónde tienes la respiración en el cuerpo, de su ritmo y su profundidad. Si estás respirando por la nariz o por la boca. Y recuerda que la forma natural de respirar es por la nariz. Intenta que tus respiraciones sean cada vez un poquito más profundas. Date tiempo para llenar los pulmones y date tiempo para vaciar también los pulmones. Haz la respiración todo lo lenta que tú puedas y si notas que te maleas en algún punto, no exhales la respiración todo lo lenta. Vamos a dar la atención al centro de nuestro pecho para visualizar un punto que tiene que ver con nuestro sistema inmune y se llama timo. Este punto es fundamental porque ayuda al cuerpo a través del sistema inmune a protegerlos de agentes externos. Vamos a colocar el puño en una de nuestras manos dejando el pulgar fuera y vamos a golpear el centro con cierta intensidad sin llegar a hacernos daño, pero que no sea una caricia. Que notemos que hay una vibración en el centro del pecho y que se reparte por alrededor. Vamos a hacer 20 golpeos en dinámicas de la siguiente manera. Un golpeo fuerte, dos suaves. Un golpeo fuerte, dos suaves. Venga, nos preparamos. Espalda largada, pies en pierna, respiración larga. Y uno fuerte, dos suaves. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Podéis relajar la mano. Quedaros con la atención en el centro del pecho. Sentid hasta donde llega el calor, la vibración, la sensación de activación. Nuestro sistema inmune activa. Nuestra salud en nuestras manos. Empoderarnos de ella. Visualiza cómo esa energía del sistema inmune se reparte por todo el cuerpo. Se ramifica en forma de luz, en forma de calor, de ligereza, de color, hacia la punta de los dedos de las manos. Hacia la punta de los dedos de los pies. Todo el cuerpo vibrando. Saludable. Protegido. Y abres tus ojos. Para el siguiente ejercicio podemos hacerlo de dos maneras. De pie o sentados. Elige tu forma. Yo lo voy a hacer sentada hoy. Vamos a activar también nuestro sistema circulatorio. ¿Cómo? Dando unos golpecitos en brazos y en piernas. Vamos a empezar con el brazo izquierdo, estando de pie o estando sentado. Es lo mismo. Colocamos nuestra mano derecha en forma de cuerpo. Y desde el hombro hasta la palma de la mano golpeamos. Seis veces. Uno. Va. Subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¡Uf! ¡Qué calorcito! Extrañar, ¿eh? Soltamos los tranzos. Soltamos los hombros. Nada de tensión. Ahí. Y vamos ahora a colocar nuestros palmas de las manos preparados para golpear la zona de la postura del pantalón. Tanto si estás sentado como si estás de pie es lo mismo. Puedes elegir hacerlo un día de una manera y otro de otra. Desde la zona de la cadera empezamos. Postura del pantalón. Una. Hasta el tobito. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Mueve un poco tus piernas. Víbralas. Con la planta de los pies ancladas en el suelo. Simplemente como unflamos los muslos. Como unflamos los femeninos. Muy bien. Y ya estamos. Tómate unos segundos para sentir la sensación en el cuerpo. Calorcito, activación, sangre circulando y sistema inmune activo, mente presente, corazón vivo, en tu casa, tu cuerpo y en tu casa, tu hogar físico. Muy bien. Vuelve a tener que ser consciente de tu respiración. Vamos ahora a hacer ejercicios en la silla. Muy bien. Cruzamos la pierna derecha por encima de la izquierda apoyando el tobillo sobre la rodilla. Llevamos la mano derecha atrás ante el espalda y con la mano izquierda cruzamos por la pierna derecha, con el codo o abrazando. Y llevamos la mirada hacia atrás. Una torsión. Vamos a hacer los respiraciones ahí. Viene abajo al grano del suelo, que notéis la agotación en la columna. Venga. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Respiraciones largas. Dos. Inhalo. Dos. Exhalo. Inhalo. Subimos los brazos arriba. Bajamos, cambiamos de pierna. Izquierda. Torbillo se apoya sobre la rodilla. Izquierda. Derecha, perdón. Mano izquierda atrás. Cruzo el brazo. Derecho. Otra pierna. Izquierda y liga atrás. Dos respiraciones. Inhalo. Uno. Exhalo. Uno. Por la nariz todo. Inhalo. Inhalo. Uno. Dos. Exhalo. Dos. Subimos nuestros brazos. Descruzamos piernas. Abrimos las piernas. Vamos a las rodillas. Vamos a intentar llegar en la izquierda a la rodilla derecha y en el hombro derecho a la rodilla izquierda. Cuidado con el apoyo del cuerpo de las narcas en la silla. Que cuando hagáis este movimiento nos haga la silla disparada hacia atrás. ¿Vale? Estabilidad. En pies y en pelvis en silla. Y hacia un brazo. Y hacia el otro. Dos más. Inquierda. Y venés. Volvemos a juntar nuestras piernas. Subimos los brazos y nos relazamos los dedos. Nos alargamos. Y nos preparamos para inclinarnos hacia el lado derecho. Una inclinación larga. Costado largo. Respiro. Dos veces. Una. Inhalo. Dos. Exhalo. Inhalo arriba. Exhalo bajo. Te recuerdo que si no puedes subir los manos hacia arriba, pongas manos en la cintura y hagas la inclinación de la misma manera. Inhalo arriba. Estiro. Exhalo. Izquierda. Dos respiraciones. Una. Inhalo. Y estirme hacia izquierda. Una. Exhalo. Dos. Inhalo. Dos. Exhalo. Arriba. Inhalamos. Exhalo. Abajo. Meto la cabeza entre las rodillas. Dejo caer. Y miro por detrás. Recojo la barriña hacia el pecho. Redondeo. Inhalo. Brazos arriba. Proyecto hacia adelante. Exhalo. Redondeo. Tiro atrás. Inhalo. Exhalo. Acuérdate de alargarte siempre. Alcina de ti. Desde la punta de los dedos hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, hacia donde te estés moviendo. Exhalo. Y última. Inhalamos. Y nos quedamos aquí en el centro. Exhalamos. Nos ponemos de pie. Y cambiamos nuestra silla por el respaldo hacia nosotros. Ponemos el cuerpo delante de las dedillas. Colocamos nuestras manos en el respaldo y nos distanciamos hacia atrás para hacer un cuadrado con el suelo. Inhalo delante y abro el pecho. Exhalo. Atrás. Al lado del pecho. Pecho hacia el suelo. Inhalo delante. Y exhalo. Abajo y atrás. Pega dos más. Inspiro. Y expiro. Última. Inhalo. Y exhalo. Nos quedamos hacia abajo. Vamos a intentar soltar el brazo izquierdo. Lo llevamos por debajo y lo subimos hacia arriba. Si necesitamos flexionar las piernas, las flexionamos. Y respiramos. Inhalo. Inhalo. Miramos. No vamos a tirar la mano izquierda, sino al frente. Apertura del pecho y de hombro. Exhalo. Bajo brazo. Y cambio hacia el otro lado. Flexiona o hacia las piernas. Observa. Ve que necesitas. Rato derecho. Pasa arriba. Y mano. Y mano. Y desde aquí, si podemos, soltamos la silla y nos incorporamos. O si no, desde aquí, damos dos pasos hacia adelante y subimos cerquita de la silla. Lanzos arriba. Manos al centro. Y hasta aquí nuestra sesión de hoy. Namaste. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.